Hoy 12 de diciembre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En inmediaciones del barrio Nuevo Oriente de Aguachica Cesar, un hombre fue hallado sin vida con varios impactos de bala en el rostro. El cuerpo fue encontrado en la vía que conduce a la bocatoma del municipio. La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades. La policía investiga el caso para identificar a los responsables. Cuatro personas fueron capturadas en Valledupar Cesar por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Las capturas se realizaron durante operativos de allanamiento en los barrios 9 de Marzo, Pescaíto y la invasión La Macarena. Las personas presuntamente responsables de amenazar a los habitantes del sector fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Gracias a la gestión del alcalde de Becerril, Fabián Martínez, se llevó a cabo la socialización del Punto de Abastecimiento Solidario, un proyecto clave desarrollado en alianza con el Departamento de Prosperidad Social. Este programa promovido por el Gobierno Nacional tiene como objetivo reducir las brechas sociales, fortaleciendo la economía popular y asegurando que los campesinos obtengan ganancias justas al comercializar sus productos. Este 13 de diciembre a partir de las 4 de la tarde, el legendario compositor vallenato Chiche Maestre se presentará en el Parque de la Vida de Valledupar, ofreciendo un concierto gratuito en el que interpretará sus mayores éxitos y compartirá historias y anécdotas con la comunidad. ¿Qué tal si les canto y que el divino ilumine? Están todos invitados a este 13 de diciembre a las 4 de la tarde al Parque de la Vida, estaré cantando mis canciones, contando mis historias, estaré compartiendo anécdotas y todo lo que ha pasado en mi vida musical. El alcalde de la Jagua de Virico, Leonardo Hernández, y la gestora social, Ana Cecilia Cataño, realizaron la entrega de uniformes a los niños del Centro de Formación Artístico y Cultural, con el fin de apoyar su desarrollo y fomentar su creatividad. Y queremos que esta sea la escuela juvenil, que sea el ejemplo a nivel del departamento en talento musical. Ex-militares del batallón La Popa confesaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, su participación en un falso positivo que cobró la vida de una pareja de indígenas en Valledupar en el 2005. Y ahora enfrentan cargos por delitos graves, como concierto para delinquir, homicidio agravado y fraude procesal. Los 13 ex-uniformados del batallón relataron los detalles del crimen y su participación en el mismo. El alcalde de Gamarra, Cristian Márquez, se reunió con la comunidad del corregimiento Mahoma para realizar la entrega simbólica de la placa huella, un importante paso hacia la mejora de la infraestructura vial en la zona. Y yo, en nombre de mi comunidad, le doy gracias a usted, alcalde. Un hombre fue capturado en flagrancia por la policía tras asaltar a un empleado de la empresa Afinia, en el barrio Primero de Mayo de Valledupar. El capturado, armado con un objeto contundente, intentó despojar al empleado de sus pertenencias y equipos de trabajo. La comunidad alertó sobre el suceso, lo cual permitió la rápida reacción de las autoridades. La IPS Medical Hunker ofrece una oportunidad única para aquellos interesados en afiliarse al plan preferencial. Esta oferta especial brinda beneficios exclusivos y atención médica de alta calidad a los afiliados. Normalmente se paga una membresía de 150 mil pesos y como estamos en Navidad, pues queremos brindarle este regalo a todos nuestros usuarios y la afiliación está en 80 mil pesos con póliza de seguro y pueden quedar pagando una mensualidad de 70 mil pesos con derecho a todos los servicios de la IPS. Nosotros estamos allí desde el 25 de diciembre, desde el 25 de noviembre, perdón, hasta el 25 de diciembre en el Centro Comercial Guatapurí, en el primer piso, exactamente en el estanque que queda al frente de Cheviñón, cerca de las escaleras que van para el cine. El Ministerio de Defensa confirmó la captura de ocho presuntos miembros del Clan del Golfo, quienes estarían detrás de las extorsiones a la empresa Supergiros. Las capturas se realizaron en varios municipios, incluyendo Bosconia, El Paso y Chiriguaná. Los detenidos se enfrentan cargos por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de armas. Y me escribió que vamos a hacer, yo no sé, me dijo de ese plan sé. Flow Vallenato lanza su nueva producción musical titulada Sin Etiqueta. Los queremos invitar a todos para que vayan con nosotros a compartir en Hora de Beber, sale este viernes 13 de diciembre en todas las plataformas digitales, escoge tu favorita, ve y dale play, suscríbete y ve con todo a escuchar Sin Etiqueta. Ya tú sabes, ya te lo dice Flow Vallenato. Hora de Beber, todo para allá. Por esto llegamos al final de esta última emisión de nuestro clip informativo de año 2024. Gracias por acompañarnos durante todo este año. En el 2025 volveremos con muchas más noticias. ¡Felices fiestas!